La mina que está a punto de explotar es una de varias que las FARC plantó en el patio de juegos de la escuela El Boquerón. Era una mina destinada a provocar terror y sumisión en la población civil. Como esa, hay miles de cargas explosivas sembradas con cevicia en todo Colombia y que en silencio esperarán a sus víctimas durante los próximos 30 años. En Vietnam decían que la mina era el soldado perfecto porque trabajaba 24 horas sin cansancio, nunca dormía y podía permanecer durante 30 años. En el momento que yo pierdo la pierna, como que mi viaje acabó ahí. El hijo mío no pararía ni llevo ni muestro y buscándolo a lo que me pare en la mina, que era para estar eso. Nosotros corrimos como civiles y la guerrilla te da el sector minado. Nosotros sabíamos que estaba minado y corrí, pisé la mina y me pasó el fracaso. Es indiscutible que las minas constituyen para los colombianos una enorme preocupación. En toda Colombia, las minas han mutilado o asesinado miles de civiles y militares en los últimos 10 años. Y la cifra va seguramente a aumentar, porque entre más acorraladas se sienten las FARC, más minas siembran ellos. Las minas las utilizan porque ayudan a desmoralizar la tropa, el ejército. Para el ejército es muy complicado mirar un soldado que quedó amputado a un pie o ambos. Entonces van a ellos a comenzar a desmoralizarse y a pedir salida, a no entrar más a las áreas guerrilleras. Un soldado herido por una mina le cuesta a las Fuerzas Armadas Colombianas 600 millones de pesos. Un soldado muerto representa un costo aproximado de 370 millones. La estrategia de las FARC está desangrando a las arcas del Ministerio de Defensa. El ejército lucha al mismo tiempo para mantener intacta la moral de los hombres heridos y de los que aún continúan en el campo de batalla. Pues es una parte muy dura de pronto asumir a uno lo que le pasó, pero mirando la parte espiritual es como una oportunidad que Dios le da a uno nuevamente. Para mí, personalmente, interior mío, es como volver a nacer. Yo estaba en el ejército y yo sabía lo que estaba haciendo y lo que me podía pasar. En un campo minado perdí mi pierna derecha y el dedo corazón y parte del índice. Hay un dicho en el ejército que dice que si quieres paz, prepárate para la guerra. La FARC dejó de enfrentar al ejército y está utilizando las minas como su presencia de poder en el campo de batalla. Construir una mina en Colombia es más barato que el valor de una Coca-Cola. Y muy fácil de hacer porque los materiales se consiguen en cualquier lugar. En las montañas colombianas se esconde una guerrilla debilitada militarmente, pero que aún conserva una capacidad enorme de destrucción. Eso lo demostraron en San Francisco. En esta vereda hubo aproximadamente 15 personas afectadas por minas. Víctimas militares han existido aproximadamente sobre este sector. Hablamos de unas 45 víctimas militares. Esta área fue minada desde hace cuatro años y en el momento en el cual se produjo el desplazamiento forzoso de toda la población. Hoy en día, debido al proceso de minado humanitario, hemos llegado a esta escuela y hemos encontrado en estas condiciones debido al abandono producido por la acción del sembrar las minas antipersona en esta escuela. Esto ha producido que ya 45 niños aproximadamente hayan dejado de estudiar y obviamente las instalaciones se estén deteriorando debido a este abandono. Piedra es que ve a uno con la gente tan mala. Piedra porque nunca como le dan felicidad es que así como atropellan a la gente, pues, te pasa a cualquier persona que habite tanto un familiar de uno como cualquiera, ¿cierto? Eso no deja sino rabia, rabia, de todo, odio. Una persona tan mala como esa no deja sino repugnancia nomás. Porque hacer un bien al país le hace un mal. Hoy juega el pueblo, mañana es uno y así, por el estilo. En este momento, cerca de 100 escuelas están minadas en Colombia. Una de las formas que tiene en ese momento de manejo la guerrilla para poder controlar a los campesinos es minar los sitios de educación. Los alumnos saben precisamente que están caminando por esos sectores y no pueden. Entonces, ¿por qué lo hacen? Lo hacen simple y llanamente para poder tener a los campesinos de su parte y saber que manejan absolutamente toda la seguridad. Basta con caminar de noche durante media hora por el sendero que une a la escuela El Boquerón con el pueblo de San Francisco para entender el poder de las minas. En la oscuridad, la muerte acecha. Cada paso es un desafío a la vida. El miedo endurece las extremidades, el corazón late con fuerza. Cada metro que se avanza se siente como un regalo de Dios. Es una experiencia desagradable que uno jamás quiere volver a repetir. Pero es una experiencia que en gran parte del territorio colombiano, campesinos humildes están obligados a vivir todos los días. Por eso es fácil sentir un agradecimiento y un respeto enormes por todos los hombres del ejército que a diario arriesgan sus vidas para limpiar a Colombia de minas. La labor mía es guía canino. La misión de nosotros es a un lado del camino, abriendo brecha para aquellos dentro. Vamos nosotros adelante y ellos van detrás. Candy para nosotros es un miembro más de nosotros, un soldado más con la comparación que es hembra. Y sí, pues, sí, no, ya es todo. Y más para mí que la quiero como si fuera hija mía y todo. El trabajo de soldados valientes como Junior Lay y de perros como Candy son necesarios para que el destino de hombres como Jair Schneider no se repita jamás. Yo sufrí un accidente con una granada de mortero abandonada. Unos primos la recogieron. Mi primo tenía 11 años y otro niño de 5 que estaba al lado de él. Mi primo le dio tres golpes y explotó. A lo que explotó, todos murieron. Cuando me miré, la pierna izquierda me estaba colgando. A mí me apuntaron el pie izquierdo finalmente y no me lo pudieron salvar. ¿Cómo ha sido la vida suya después de este accidente? Comparado como era antes, pues yo he viajado, he conocido mucha gente. Por primera vez estoy un poco de días fuera de mi casa. Y uno conoce mucho, muchas experiencias, uno habla con mucha gente de todas partes del país. Ha sido muy bueno. La discapacidad pienso que está en la mente. Hay mucha gente que lo tiene todo en esta vida y a la final no sabe hacer nada. Entonces, ahorita actualmente me encuentro entrenando para correr la maratón en Nueva York. Y pues estoy entusiasmado con eso y por eso estoy entrenando todos los días. El año pasado el sargento Loaiza, a pesar de solo tener una pierna y de solo contar con tres dedos y medio en su mano derecha, logró llegar hasta la cima de la Concagua, la montaña más alta del continente americano. Estando de arriba, se me venían las lágrimas y ni siquiera salía porque la felicidad no, o sea, ni siquiera yo me hallaba. O sea, me sentía tan feliz y tan grande en ese momento que, mejor dicho, todos nos abrazamos, lloramos ahí como diez minutos. Así como Jorge Luis quiere superarse, cientos de jóvenes de todo el país son entrenados por el Servicio Nacional de Aprendizaje Sena para ganarle finalmente la partida a la amenaza de las minas. Yo tengo una visión y es ir a mi pueblo a ayudar. Me gusta mucho, como dije ahorita, la parte social. Y eso es como ser parte de la política y ahora la gente de verdad, no como las políticas actuales que no hacen nada por su gente. Una mina antipersonal es la limitación de la libertad del hombre colombiano, porque una mina significa un riesgo, un riesgo de perderlo todo. Vamos caminando por cierto lugar y en un momento ¡pah! la vida nos cambia, un choque completo. Como Juan David y Jamie, millones de jóvenes colombianos deberán invertir los próximos años toda su energía para que la seguridad y la libertad regresen a pueblos como San Francisco, para que sus pobladores puedan comerse un helado, pasear con el perro, descansar en el andén o jugar con los amigos sin sentir temor. Pero también es necesario que las fuerzas militares y en especial el ejército estén moralmente en capacidad de asumir el reto de proteger a la población civil dentro del marco de la ley. Esto es algo que muchos colombianos dudan sea posible. Cientos de civiles inocentes han sido asesinados vilmente por elementos del ejército que los hicieron pasar como guerrilleros o paramilitares muertos en combate. Los falsos positivos del ejército colombiano, al igual que las minas de la guerrilla, han ocasionado un derrame de sangre humana de magnitudes no vistas en otra democracia del mundo. Este es un tema doloroso que hubiéramos querido que jamás hubiera ocurrido. Todos nos hemos preguntado cómo pudo haber ocurrido y no encontramos una respuesta fácil. nos conforta saber que las personas involucradas son un número infinitamente pequeño. Que todos estamos de acuerdo que esto no debiera haber ocurrido en un solo caso, ni siquiera en un solo caso. que la inmensa mayoría de las fuerzas armadas considera esta acción como una deshonra por parte de aquellos que no tuvieron el honor de portar su uniforme. que esto constituye una lección aprendida para todos, pero que estamos mirando hacia adelante. Que ya no podemos seguir llorando sobre la leche derramada. La guerra es una trampa. El que más tramposo sea, más rápido gana. Ninguno quería trabajar en eso, pero entonces la orden allá, toca que las coloquen. Les toca colocarlas. No es porque ellos quieran, sino porque el comandante obliga a colocar las minas. No es porque ahí así puedes desarrollar los factores delamando. Las sy largestas están en suerte de la leche. Sí planta la primera vez y pasada, dale a abast International.